Oye, mira, yo es que tengo una amiga y cada vez que la veo le digo No sé si darte un beso o un hueso No sé si darte un beso o un hueso Un hueso, perra No sé si darte un beso o un hueso, perra No sé si darte un beso o un hueso, perra Oye, mira, yo es que tengo una amiga y cada vez que la veo le digo Oh